vamos a sacar en esta ocasión los solcitos hay ocasiones que caminamos en un sol fuerte y nos viene el dolor de cabeza de la nada vamos a sacar así mis corazones así vamos ¿quieren más fino o quieren más grueso? eso vamos a sacar un muy finito muy bien otro poquito vamos le relajamos y le sacamos aquí vamos a elegir este poquito menos igual le relajamos y le sacamos tenemos que dar un ligero masaje y vamos a buscar otro sitio aquí elegido también le relajamos la zona de esta manera estemos muy suavito pegamos un estirón vamos a buscar un hito mas aquí aquí le vamos a hacer un poquito grueso igual igual al tirar un poquito fuerte estamos relajando la zona muy bien vamos a ingresar a coger menos cabellito bueno yo tengo el vicio de abrir el cabellito y realizar de esta manera cogiéndolo más un poquito de cabello que se pueda realizar para que salga el crujidito o el solcito para que le pueda relajar relajar la cabecita también se suele hacer de esta manera buscamos cabellito damos un ligero masajito con la yemita de los dedos y estiramos hay personas que se llenan de soles una cabecita hay personas que no que no tienen los soles así como hay personas que cogen el mal de ojo como hay personas que no les agarran que son fuertes les voy a volver a indicar cuando no se sabe hacer de esta manera simplemente empezamos desde aquí cogemos poco cabello tiramos continuamos así en la zona que haya saldrá y si no hay pues no saldrá vamos buscando y halando un poquito de cabello para que puedan ustedes realizar en su casita sin ningún inconveniente luego damos un ligero masaje muy bien vamos a ingresar a ver si que hay algún solcito uno uno estaba lleno de sol si usted dos tres 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 soles cuatro ella si pudo sentirlo cinco mi corazón una experiencia genial verdad mi vida a ver como está el sol el día de hoy el día de hoy no tenemos soles pero igual vamos a dar un ligero masaje el cuerito capilar que está necesitando de mucha ayuda de nosotros yo de mi parte suelo hacer así cuando hay pues brincará otro nada o también cogemos un poquito de cabello le vamos a dar un ligerito masaje y vamos a tirar de esta manera se ha enredado en mi cabello pero bueno en mi dedito dirá vamos a jalar un poquito el cabello o vamos a sacar unos solcitos vamos a coger un poquito grueso para que nos duela la cabecita en casa cojamos un poquito grueso y aprendemos de esta manera vamos a ver como están su sol en mi corazón vamos a buscar una vez relajado vamos justamente aquí vamos a realizar vamos a buscar el cabello adecuado ahí vamos a dar un ligerito masaje podemos devolver el dedito así y presionar y unos churros espectaculares naturales yo tengo que hacerme a la fuerza vamos a alzar un poquito este cabello vamos a coger muy finito eso nos vamos a ir un poquito a los lados muy bien aquí me señala los mismos churros que cantidad de pelo le tengo se le damos un suavito masaje vamos a ver como está de soles usted mi corazón vamos a enseñar vamos a coger bastantito cabellito vamos a coger muy suavito y vamos a apretar también podemos coger muy poquito muy suavito mis amores no muy fuerte y vamos a apretar cuando se tienden los solecitos pues tronarán cuando no no habrá ese sonido después después de apretar o tirar el cabellito tenemos que dar un masajito con las yemitas pues pues en esta ocasión usted no está con soles está limpiecita de soles vamos a realizar la sacada de sol a peinar con nuestras manitos por primera número teinando también relajamos el cabellito la cabecita vamos a ver como está de sol en mi corazón vamos a coger un poquito más de cabellito uno ay un fuerte sol ahí mi corazón continuamos vamos vamos a continuar buscando sus soles mi corazón pero estuvo un gigante mi corazón en su cabecita vamos vamos a abrir aquí los pelitos de la cabecita vamos a coger así y vamos a buscar una hebra muy pequeñita vamos aquí vamos a ver como está aquí hay ocasiones que no hay hay ocasiones que están muy afectados un poquito grueso vamos aquí a sacar un poquito fino vamos a sacar más finito después de sacar suave mi corazón suave ahora estamos padeciendo mucho de los soles vamos a sacar los soles vamos a coger en ocasiones un poquito grueso en ocasiones también podemos realizar con poquito cabello eso tenemos uno que dos cantidad de soles mis corazones cantidad de sol cuánto pudo sentir mi corazón tres 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 soles me dolía la cabecita andaba de malas mi vida todo le va a cambiar vamos a ver cómo está su cabecita de soles mi amor uno tal vez no se puede oír pero yo si lo sentí bueno de esta manera también yo saco los soles aquí salió bonito de esta manera también se puede sacar los soles algo fácil y tampoco hacemos daño a la cabecita entonces vamos a darle una relajación un solcito mi corazón vamos a coger con mucha suavidad aquí no tienen suele no haber cuando cuando no tiene el paciente pues no tiene vamos vamos a seguir buscando pues del día de hoy tenemos que ser sinceros del día de hoy no existen vamos tener una sesión de los soles vamos a sobar un poquito listo 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 podemos hacer de muchas maneras con mucho o poco cabello vamos a ir buscando los solos el quinto masaje para que no de dolencia siempre vamos a bajarlas casi un hilito de cabello al hacer una pequeña presión estamos aliviando la zona con muy poquito cabello estamos un poquito presionando y ayudando a relajarse podemos coger de cualquier sitio de nuestra cabecita o en donde tenga mas dolencia para poder relajar si tiene algún tipo de aceite como lo voy a realizar yo vamos a poner un aceite un poquito y lo mas poquito ahí podemos realizar de esta manera podemos comprobar aquí la presión que hacemos estamos jugando con nuestro cabello y a la vez lo estoy relajando internamente en su cabecita lo puedo tirar para un lado vamos a ver la presión que existe aquí y lo vamos a girar y vamos a aliviar y vamos a aliviar podemos apreciar aquí de esta manera voy a coger de aquí vamos a ver la presión que existe según como jalemos muy suave un poquito siempre relajando suavemente podemos apreciar la presión que se hace de esta manera podemos ayudar sanar a veces dicen los soles se hace una pequeña presión en la mitad de la cabeza vamos a hacer así suave no a veces cogen y fin no, es muy suave aquí voy a hacer la presión en el centro de la cabeza dos tres nada más en esta ocasión vamos a vamos a jalar un poquito para el sol de la cabeza vamos a darle un ligero masaje muy suave y vamos a apretar un poquito un poquito un poquito vamos a buscar otro eso vamos a ver si tiene un sol tres queso un poquito un poquito un poquito queso que es y que es que es muy suave y y y siempre podemos hacer esto es muy fácil, muy suave siempre encontrar un poquito el centro de la cabeza siempre vamos a hacer esto muy fácil, no es de coger y bien no, suave presionamos, agarramos y tiramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 la base es hasta 7 si es que vamos a sacar su sol también gire por favor mi corazón vamos a hacer con suavidad délicadeza vamos a coger 3 puntos, no, vamos a coger el primer punto en esta zona de aquí ya vamos a suavito nunca hacer daño siempre 1, 2, 3 suave, muy suave vamos a hacer otro punto siempre suavito mis corazones para no hacernos daño no si queda doliendo es porque esforzaron mucho la zona 1, 2, 3 apretamos jalamos soltamos pequeño masajito de esta manera vamos a ir a este puntito de la nuca vamos a sacar vamos a sacar de aquí suavecito mi corazón ahí suavito mi vida 1, 2, 3 igual vamos a presionar un poquito con estos deditos por eso también si se puede realizar en casa pero como siempre digo y repito es con mucha suavidad con mucha paciencia ahora levante mi corazón entonces vamos a empezar desde aquí vamos a relajar donde hemos esforzado un poquito todo entonces vamos a girar exactamente un poquito ahí no más un poquito voy a presionar exactamente estamos estirando su churito en mi corazón también podemos agarrar bastante cabello bueno a mí me gusta trabajar también de esta manera cuando a veces hay mucho dolor de de la cabecita no entonces vamos a apretar 1, 2, 3 y presionamos vamos a ver sacando un solecito con este solecito que nos acompaña voy a sacar de esta parte de arriba solecito airecito agüita naturaleza vamos a presionar vamos a sacar de esta manera se queda usted muy relajadita vamos a ver a ver si nuestra niña tiene solecitos 1 2 vamos a buscar unos pelitos más finitos 3 4 5 6 6 6 el cabo del 9 y 7 vamos a abrir aquí los pelitos de la cabecita vamos a coger así y vamos a buscar una hebrita muy pequeñita vamos a ver vamos a ver cómo está aquí hay ocasiones que no hay hay ocasiones que están muy afectados un poquito grueso vamos aquí a sacar un poquito fino vamos a sacar más finito después de sacar le aliviamos dando un poquito de masaje vamos a vamos a sacar el solcito porque muchas personas están a veces con mucha calor en el cuerpo vamos a hacerlo 7 veces 7 veces le podemos realizar o con un vasito de agua y una telita también le podemos poner en la cabecita y podemos sacar todos esos soles 1,2,3,4,5,6,7 muy bien como siempre vamos a mirar vamos a observar si tiene soles 1,2,5,6,7,7,7,7,7,7 tenía guardado un sol vamos a ver encontramos otro puede haber la suerte de solamente que encontramos uno vamos a culminar el masaje con un pequeño sol vamos a sacar otro también podemos abrir así la cabecita, así los pelitos, perdón y vamos a coger suavito vamos a coger muy suavito así vamos a coger un poquito grueso y vamos a dar un ligero apretón para relajar de esta manera hay en ocasiones que no salen hay ocasiones que salen así lo vamos a realizar también quieren coger muy suavito también podemos coger a donde le señale su mente en esta ocasión a mí me dio por cogerle de esta zona de aquí con poquito cabello y vamos a hacer entonces luego le damos un ligero masaje vamos a sacar en esta ocasión los sols hay ocasiones que caminamos en un sol fuerte y nos viene el dolor de cabeza de la nada vamos a sacar así mis corazones así así vamos quieren más fino o quieren más grueso eso vamos a sacar un muy finito muy bien otro poquito vamos le relajamos y le sacamos aquí vamos a elegir este poquito menos igual le relajamos y le sacamos tenemos que dar un ligero masaje y vamos a buscar otro sitio aquí elegido también le relajamos la zona de esta manera tenemos muy suavito pegamos un estirón vamos a buscar un hito mas aquí aquí le vamos a hacer un poquito grueso igual al tirar un poquito fuerte estamos relajando la zona muy bien muy bien aquí un poquito mi corazón vello ser muy suavito está claro está claro vamos a ver como esta de soles usted mi corazón vamos a enseñar vamos a coger bastantito cabellito vamos a coger muy suavito y vamos a apretar también podemos coger muy poquito muy suavito mis amores no muy fuerte y vamos a apretar cuando se tienden los soles pues tronaran cuando no, no habrá ese sonido después de apretar o tirar el cabellito tenemos que dar un masajito con las yemas aquí más adelante enseñaré una técnica para sacar los calores de la cabeza cuando le ha cogido mucho el sol tiene mucho dolor de cabeza muy suave 1 2 3 4 5 6 7 podemos continuar así de esta manera no así podemos continuar siempre bajando nuestra cara hasta aquí vea siempre empezamos de aquí empezamos por la mitad pero no pasa nada podemos siempre empezar de aquí retirando nuestras dolencias suave así de esta manera suave vea 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 siempre suavito no de los soles muy suavito ha pedido un hito ¿no? hay que dar un ligero masajito después de reventar ese solcito que ha estado ahí molestando en la cabeza a usted vamos a ver hay ocasiones que no sale porque no tiene vamos a coger un poquito aquí de cabellito aquí no tiene voy a agarrar de otro lado para ver cómo está tampoco así que no